¡Aplausos! Pulpa sabrosa de Genepa, sabor de pura cepa, de mi tierra natal Pulpa sabrosa de Genepa, la cáscara y la pepa, tesoro tropical No quiero piña, no quiero banana, ni tostón de empana, tampoco mango Yo quiero Genepa, llegar a la pepa, que la pulpa cepa, a corazón Yo quiero chupar Genepa, un sabor de pura cepa, sabor en hasta la pepa, que es corazón, son Pulpa sabrosa de Genepa, sabor de pura cepa, de mi tierra natal Pulpa sabrosa de Genepa, la cáscara y la pepa, tesoro tropical El camarito me sabe muy agrio, se me puruña los labios con el limón Yo quiero Genepa, llegar a la pepa, que la pulpa cepa, a corazón Yo quiero chupar Genepa, un sabor de pura cepa, saboreando hasta la pepa, que el corazón, son Pulpa sabrosa de Genepa, sabor de pura cepa, de mi tierra natal Pulpa sabrosa de Genepa, la cáscara y la pepa, tesoro tropical Yo no quiero chingar, me cuesta montarla y para saborearla, me tardo un montón Yo quiero Genepa, llegar a la pepa, que la pulpa cepa, a corazón Yo quiero chupar Genepa, un sabor de pura cepa, saboreando hasta la pepa, que el corazón, son Pulpa sabrosa de Genepa, sabor de pura cepa, de mi tierra natal Pulpa sabrosa de Genepa, la cáscara y la pepa, tesoro tropical Si tu boquita fuera, pulpa de Genepa, yo me la chuparía, hasta la pepa No quiero ponerlo, sella la lengua, se vuelve un nudo, prefiero ponerme un Genepa Yo quiero Genepa, llegar a la pepa, que la pulpa cepa, a corazón Yo quiero chupar Genepa, un sabor de pura cepa, saboreando hasta la pepa, que el corazón, son Pulpa sabrosa de Genepa, sabor de pura cepa, de mi tierra natal Pulpa sabrosa de Genepa, la cáscara y la pepa, tesoro tropical Pulpa sabrosa de Genepa, sabor de pura cepa, de mi tierra natal Pulpa sabrosa de Genepa, la cáscara y la pepa, tesoro tropical Pulpa sabrosa de Genepa, sabor de pura cepa, de mi tierra natal Pulpa sabrosa de Genepa, la cáscara y la pepa, tesoro tropical Pulpa sabrosa de Genepa, sabor de pura cepa, de mi tierra natal